Siempre es un experimento nuevo que te asusta, no sabes cómo va a resultar. A quien nos molesta, por ejemplo, al parar, paran 10 minutos y se van. A mí, por ejemplo, personalmente no me viene bien a la farmacia. No me viene bien, no sé si yo apartaría la de ahí. Si luego tuviera el aparcamiento igual para las farmacias, lo mejor se costumbraría otra vez la de ahí. ¿Cómo va ahí? Yo, va bien. ¿Sí? Lo que tendrían de que todo es hora. Eso es lo que debe ir. Es importante. Genial, genial. Y aparte con el campus también que estás haciéndolo ahí, o sea que esa zona viene perfecto. Y las horas y eso, la verdad es que no... Perfecto. Cuanto más afluencia de gente pueda venir, mejor.